Hola, hola, bienvenidos a esta cápsula especial en honor a la noventa y doceava entrega de los premios de la academia. O como le llama mi querido Agustín Ortiz, el Super Bowl de los ñoños. El Super Bowl de los ñoños y como ya pudieron ver, está conmigo Mario Montero. Buenos días, buenos días a Canal Puebla, buenos días a Tribuna Espectáculos. Y nosotros comenzamos, ya nos quedan pocas categorías y vamos a empezar pues ahora con la categoría de mejor actor. Los caballeros, ya le tocó a las damas, ahora le toca a los caballeros y también es una categoría cargadísima. Cargadísima y sorprendente, pero al mismo tiempo un poco predecible porque tenemos a Antonio Banderas en su primera nombración. Dolor y Gloria. Importante, Dolor y Gloria. Dirigido por Almodóvar. Nada más por Almodóvar. Pobrecito. Y que hace a una especie de émulo. De Almodóvar. Es una de las películas, platicábamos esto apenas, es una de las películas personales de Almodóvar. En una muestra sus traumas, en otra muestra su infancia y en esta habla de sus sentimientos y de su vida como director de cine porque Antonio Banderas interpreta precisamente un director de cine. Llamado Salvador Mello, que lleva recluido de los medios durante décadas después de estrenar una película sumamente exitosa y que un restreno de esta película lo obliga a confrontar los demonios de su pasado. Es una cinta... Almodóvar. Totalmente Almodóvar. Ese es Pedro, básicamente. Pero que también ocupa en la filmografía de Almodóvar un lugar muy similar al que en la filmografía de Martin Scorsese sería The Irishman o en la filmografía de Clint Eastwood sería Los Imperdonables. Los Imperdonables, sí. Estas cintas que se sienten una despedida de un estilo. Que también buscan un poco reestructurar la fama que les dieron. Porque Pedro lleva varias películas seguidas, muy dramáticas, muy crudas, muy duras. Y fíjate, te voy a decir una cosa. A mí lo que más me gusta de Almodóvar es cuando hace comedia. ¿Te parece? Disfruto mucho las comedias de Almodóvar. A mí me gusta el melodrama de Almodóvar. Es muy simpático. El melodrama porque toma como estas figuras del melodrama convencional y las revierte. Las vuelve muy humanas. Las vuelve muy humanas. A mí me gusta más ese. Y Antonio Banderas tiene su primera nominación importante a un premio de la Academia. Él ya ha estado nominado anteriormente por interpretar a Pablo Picasso en los premios Emmy y Globo de Oro. Y esta es su primera nominación al Oscar. Que Jonathan Dean, este director ganador del Oscar por licencia de Los Inocentes, que hizo Filadelfia, donde recuerdas que Antonio Banderas... Sí, claro. Era actor de reparto. Era actor de reparto. Pero él dice, si hubieran salvado el papel de Antonio Banderas en la edición de la película, Antonio Banderas ahorita sería una gran, gran estrella. Que de todos modos es una gran estrella de Hollywood. Antonio Banderas es uno de los actores más reconocidos del mundo. Aparte, ya tiene también un premio Tony. Que eso es algo muy especial por hacer teatro en Nueva York. No tiene un Oscar, pero ya tiene Globos de Oro. O sea, está laureado, es respetado, cobra muy bien. Creo que sí es una de las grandes estrellas. Y es el gato con botas, no hay que olvidarlo. Y el zorro. Y el zorro también. Como era de acción, es muy bueno. Es muy bueno. Por el otro lado, Leonardo DiCaprio regresa al cine después de haber ganado el Oscar por El Renacido. Y regresa a la mano de Quentin Tarantino con Eras una vez en Hollywood. Donde Leonardo DiCaprio interpreta a un actor que alguna vez fue exitoso, pero que ahora vive en la decadencia y busca su relevancia, busca aferrarse a eso. Nunca habíamos visto a Leonardo DiCaprio en un papel cómico. Y no lo hace mal. Bueno, lo habíamos visto en papel de héroe, pero no en papel cómico. Pero en papel cómico. Es como Daniel Day-Lewis, que nunca lo vas a ver en una comedia romántica. Que es humor negro, realmente. No es humor convencional el de Eras una vez en Hollywood. Ahora, Leonardo DiCaprio es una transición muy interesante y muy inteligente. Viene de ser el niño bonito de Hollywood a ser un actor muy serio. A ser un actor de mucho estudio, de mucho trabajo. Él da a conocer precisamente estos dotes como gran actor de la mano de Martin Scorsese en El Aviador. En El Aviador, que sale de Howard Hughes. De Howard Hughes. Y posteriormente se reafirma con Martin Scorsese de nuevo en la cinta de Lobo de Wall Street. Y luego con el negro Iñarrito en El Renacido. Exactamente. Donde él hace la película solito. Yo diría que lo comparte con Tom Hardy. Bueno, lo comparte, pero él te muestra un sufrimiento de una manera brutal. Y bajo la lente del negro Iñarrito, creo que es una elección perfecta entre director de esos matrimonios que funcionan muy bien entre director y actor. Aquí es un papel mucho más relajado, mucho más divertido. Que se burga un poco también de... De Hollywood. De Hollywood y de también que después de Titanic decían, la fama es efímera, él no va a prosperar, él no va a llegar. Y míralo. Es que te digo, es esa transición de niño bonito a gran actor. De Romeo y Julieta y Titanic a devorar un oso con sus manos desnudas. Por el otro lado, Adam Driver por Historia de un matrimonio. En la cual interpreta a una especie de símil del director Noah Baumbach. Porque esta cinta le hace Noah Baumbach. Muy personal también. De forma muy personal sobre su divorcio. Y Adam Driver es como una especie de figura del director. Este chico, Driver, dicen que... Bueno, decías ayer que es el futuro de Hollywood. De ser Kylo Ren en la Guerra de las Galaxias. Y de haber sido aparte militar, ¿sabías eso? Él era militar. Él sale del ejército. Y aparte es un actor que casi nadie lo sabe, que tiene ansiedad social. Ah, sí. Él no soporta verse actuar o verse filmado porque entra en crisis. En la primera película que hace de la Guerra de las Galaxias, eso se puede ver. Hace un papel de un tipo muy atormentado y le sale perfecto. Y es alguien que a su edad ha trabajado con directores como los hermanos Coen, Jim Jarmusch, Steven Soderbergh, Martin Scorsese en silencio había trabajado con él. Precisamente es un actor que ha seleccionado muy bien los directores de su carrera. Que no tiene un físico que digas sexismo. No, no es bien parecido. Es como un Christopher Walken. Me imagino que es como cuando surgió Christopher Walken en los 70. No, no es bien parecido, pero es, no sé, como que es peculiar. Es de esas caras que nunca se te van a olvidar. Y aquí interpreta a este hombre que está en el peor momento de su vida. Y no sé si sabías en Marriage Story que hay una escena en la cual él tiene que dirigir dos obras de teatro que son una basura para poder costear a los abogados del divorcio. Sí, sí. Noah Baumbach, cuando se estaba divorciando de su primera esposa, Jennifer Jason Leigh, tuvo que escribir Madagascar 3. Para poder pagar su divorcio. Para poder pagar su divorcio. Mira lo que hace la gente para divorciarse. Y ahí está reflejado. Tenemos también a Jonathan Pryce por Los Dos Papas, donde interpreta a Bergoglio. Al Papa Francisco. Al Papa Francisco. Un Jonathan Pryce que siempre ha sido un actor de carácter. Lo vimos en Juego de Tronos. Jonathan Pryce no era el de la... No había hecho alguna vez a un sacerdote o a un papa. Ha hecho mil veces sacerdote. Se le da, ¿no? Se le da. Se le da el papel del sacerdote. Él es británico, ganador de un Tony. De un BAFTA también. De un BAFTA. Nunca ha sido nominado al Oscar. Muchos lo recuerdan por la cinta Brasil de Terry Gilliam. Sí, sí. Es cinta de ciencia ficción que adapta a 1984 de Orwell. Y aquí interpreta un papel que no requiere mucho más que un carisma y ser agradable. Y un buen estudio. Y un buen estudio. De una persona real. Que aparte no es difícil porque es una persona que sale todos los días. Exactamente. Y él interpreta a este papel que en algunos momentos de la cinta se ve como propaganda religiosa. Pero mira, fíjate. Es un papel agradable porque el Papa Francisco en sí es una persona agradable. Entonces no le cuesta tanto trabajo. Y él ya trae una historia, como ya platicábamos, de hacer papeles de sacerdote. Exactamente. Y es un actor leyenda británica, pero muy desconocido en Norteamérica. Y por último... El favorito. El favorito. En su cuarta nominación al premio de la Academia, Joaquin Phoenix. Joker. Joaquin Phoenix es el resultado de literalmente algo muy accidental y triste. Ya que él vio morir a su hermano River Phoenix. Joaquin Phoenix, que era actor también y que fue nominado de Oscar a Mejor Actor de Reparto en los 80. Muy joven. Muere muy joven por una sobredosis de droga. 23. 23 años. Muere muy joven por una sobredosis de droga afuera del Viper Room, que es de Johnny Depp. Era un antro de... Era, ya no existe el Viper Room. Era el antro de los famosos en aquel entonces, en Hollywood. Y precisamente Joaquin Phoenix, pues siempre sintió que tenía que retomar el legado de su hermano. Joaquin Phoenix tiene una historia muy como Rosa de Guadalupe, pero sin vientecito, ¿no? Porque entonces él se crió en una secta, él mendigaba en las calles, sus papás eran músicos, él nació con el labio leporino, entonces se lo tuvieron que reconstruir. Por eso tiene esta expresión tan adusta. No es porque él viva de malas, es porque es parte de esto. Es pobrecito, es así. Y él se dio a conocer a mediados de los años 90 con la cinta Todo por un sueño. Y posteriormente consiguió su primera nominación al Oscar por interpretar a este desgraciadísimo engradiador, al villano. Al emperador este... Cómodo. 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 El emperador Cómodo. Y posteriormente se convirtió en un actor que todos sabíamos que era atormentado, estuvo en rehabilitación por alcoholismo, pero que había momentos en los que se cosía el papel de tal manera que no sabías cuándo estaba actuando y cuándo estaba en verdad sufriéndolo. Lo vimos interpretar a Johnny Cash en Johnny June. Johnny June. Lo vimos padecer el amor en Hair. Y ahora llega en Joker interpretando a Arthur Fleck. A un atormentado, un enfermo mental muy atormentado. En el cual él eleva la cinta a otra categoría gracias a su actuación. Efectivamente. Es una actuación dura, es una actuación triste. La película es de una crudeza que si bien parte mucho del cine de Martin Scorsese, también crea un sello propio en mostrar a la ciudad también como una protagonista. ¿Ves? Las ratas. Sí, sí. Es una imagen muy dura. Esta sensación del calor que existe. Pobre, fea, sucia. Y que él lo refleja. Y él también pasa la película, pobre, feo y sucio. Él lo refleja. Él lo refleja. Ahora, la famosa escena del baile, que es una que sigue llamando la atención. ¿Sabías que fue improvisada? Que se le ocurrió a él y el director cuando se da cuenta lo ve bailando y dice, corra en la cámara. Sí, a ver, porque así es Joaquín Fénix. Es un monstruo actoral que ahora sí va a ser la buena. Va a ganar. Y va a ganar. Ahí sí creo que estamos tú y yo de acuerdo. Los demás serán muy buenos, habrán hecho buenos papeles, serán grandes estrellas, pero lo del Joker es simplemente cosas que pasan una vez en la vida. Y que sobre todo es lo que necesitaba un poco la academia para atraer televidentes. Porque al fin de cuentas el transmitir los Oscars es un negocio. Es un negocio, claro. Y necesitaban este tipo de cosas para atraer televidentes. Lo intentaron con Pantera Negra el año pasado y subió un poco el rating. No, no, pero el tema de Joker es especial. Joker trasciende. Joker trasciende la etiqueta de género de superhéroes. Y Joaquín Fénix se va a alzar como victorioso. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Sigan viéndonos acá en Canal Puebla para Tribuna Espectáculos. Agustín Ortiz. Mario Montero. Seguimos.